canalpuebla.com y para ti me quedo virgo virgo ay virgo, si tu virgo no te hagas, virgo virgo, tu 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 al que me estas viendo ahorita bueno, pues andas re confundido bien confundido, asi como de no puedes tener dos amores, es muy complicado ay 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 ay, bájale bájale a las tres rayitas porque si te complican vienen dos contratos importantes dos de dos, esta semana dos amores, dos contratos dos emociones, dos cosas que cumplir pero que te van a tener confundido acuérdate que tu eres el rey el rey del zodíaco de la economía, pero tambien asi como que te sientes el deseado y el cotizado, ya se que lo eres pero cuidado, tienes que meter mas la espiritualidad los sueños, la esperanza porque luego de veras que bajarte del trono es muy complicado, asi es que a decidir en dos cosas que vienen importantes en esta semana a Miquel Virgo canalpuebla.com Miquel Virgo Miquel Virgo